Hola chavales, soy Daniel Casse y bienvenidos a un nuevo vidwag en mi canal. En esta movida decidís rascar un juegazo del mundillo de Warhammer 40.000. El nombre del juego es Warhammer 40.000 Sotas Blood and Thief. Hecho por Rousey y lanzado pa' PC y todos los cacharros de esta y la anterior generación. Warhammer 40.000 Sotas Blood and Thief nos narra las andanzas de un orco guerrero que está dando todo en un buen cuaj contra los blanditos humanos. Son suaves pero saben darse a pasos. El protagonista se encuentra con el jefe de su caudillo que le mangonea porque el chaval lleva un garrapato cabello bien chulo. Así que el jefe le quita el garrapato cabello al chaval prota y ahora éste se embarca en un viaje de venganza-destrucción y war pa' recuperar su pelo y darle una buena tunda al jefe semaloso. Mecánicas brutales en este juegazo. Es del rollo correr y disparar como contra Metal Slug o Cuphead. Avanzamos y surramos a todos. Desde chavales con ganas de pelea, humanos charlatanes hasta otros humanos muy raros y punzantes. Pero antes de empezar a darle, podemos elegir entre cuatro chicos. Cada uno con su propia movida especial, aunque en lo demás son casi iguales. Con la movida especial de nuestro chico elegido, también tenemos un montón de armas, desde las básicas que tiran muchas balas hasta las que lanzan misiles pa' volarles la cara a los enemigos. También hay otras que sirven pa' chichasar y electrificar todo lo que se cruce en nuestro camino. Pero pa' agarrar todo ese cacharreo de buenos dracas, primero tenemos que avanzar en la movida y desbloquearlos comprando con los dientes que nos topemos por ahí. Pero ojo, solo valen los dientes de chicos, porque los humanos tienen dientes chiquitos que nos sirven pa' un buen trueque por dracas decentes. Así que a recolectar dientes y armar bien a los chicos. En verdad, este juegazo es un festín de diversión con su jugabilidad, aunque pa' ser honestos, me costó un poco maniobrar con el mando. Es algo que lleva su tiempo acostumbrarse, pero cuando lo dominas bien, prepárate pa' disparar y destruir de una manera puramente asombrosa. Además de la Orr campaña, también hay un modo multijugador local y online. Esto se divide en unas peleas en arena, donde te disparas contra otros chicos pa' ver quién es el más chulo de todos. Y como buen juego de correr y disparar, también hay un modo multijugador pa' la Orr campaña, haciendo que toda la locura y diversión se multipliquen a niveles insospechados. Pero lo más chido de este juegazo es el aspecto artístico. Pa' empezar, tenemos el apartado visual con diseños y animaciones 2D que recuerdan a los viejos videojuegos hechos con Flash, pero mil veces más detallados. Así nos dan un montón de detalles sobre la jalea de Warhammer 40. Todo se ve tan pintoresco y brutal que, con toda la locura, crea una imagen chistosa y caricaturesca, perfecta pa' describir el mundo desde los ojos de un chico orco. A toda esa jalea le añadimos la música con este toque de rock industrial y épico que pone el ambiente justo pa' los momentos en los que todo está explotando y tenemos que sobrevivir a una oleada de enemigos. ¡Pura brutalidad inventiva, chicos! Y como la guinda en el pastel, es increíble el esfuerzo de investigación que han metido los creadores de este juegazo. Al punto de que, desde cosas básicas como darles un poderoso poder a los marines espaciales o ponernos en batallas épicas contra enormes trastos metálicos, ya sea de chicos o de humanitos, hasta enfrentarnos contra hordas puntiagudas de humanos raros que parecen cucarachas. Quizás esos humanos morados querían parecer más chulos con picos y cuchillos en sus cuerpos, pero nada se compara a lo verdaderamente chido que somos nosotros los chicos con un color bien verde. Somos los más brutales y eso no tiene discusión. Además, nos lanzan diálogos bien interesantes de cada banda. Oír a los chicos hablando como chicos y a los humanos soltando cosas locas que no paran ni un segundo. Pueden sacarnos varias risas por lo gracioso de las situaciones. Así sin olvidar cómo es justamente el mundo de Warhammer 40.000. Para ser sincero, siento que nos hacen falta más videojuegos con chicos verdes como los héroes principales. De por sí, en la historia de Warhammer 40.000 son los más divertidos. Imaginen tener más juegos con esa misma locura y diversión. Hay que pedirle a Corco y Borco que nos den más juegos que sean más verdes y que nos tengan más guaj. Terminando esta resella, puedo decir con toda certeza que Warhammer 40.000 Sotas Blood Antif es una carta gigante de cariño para los chicos verdes. se siente la pasión de los videojuegos más brutales de disparar y correr y con toda la onda de la franquicia. Warhammer 40.000 Incluso me pone contento que este juegazo tenga niveles de dificultad para que lo puedan disfrutar los chicos de verdad que quieran encarar un guaj de verdad. O para los humanos más suaves que solo quieren pasar un rato divertido siendo un chico bien fuerte. Todos pueden unirse al guaj. La única cagada que noto en este juego es que al ser tan lleno de detalles y tener un montón de cosas en pantalla a veces puede ser un lío distinguir al chico que estamos manejando o hasta esquivar algunos ataques y balas. Así que la grandiosidad tan gigante del apartado visual de este juego es tan enorme que hasta joroba un poco algunas partes del gameplay. También me topé con unos cuantos bugs molestos. Ojalá en los próximos parches los arreglen o quizá sea cosa de mi versión del juego ya que esta reseña le hice una versión de Nintendo Switch. Así que les digo con toda la confianza que este juego es para recomendar especialmente si tienen otros chicos cerca para jugar y lanzarse de lleno al guaj más cómicamente y caóticamente divertida de sus vidas. Y aquí acabo este vídeo. Si les moló les mando la invitación a dejar likes, comentarios, compartir, suscribirse y todas esas movidas que hacen los chicos chulos para que pueda tener más y más dracas para hacer explotar al algoritmo de esta plataforma de vídeos. También me pueden apoyar con algunos dientes como miembros o súper agradecimientos en YouTube y donaciones en Patreon o seguirme en la plataforma Púrpura donde transmito en vivo más juegos tan geniales como este o pegarle un vistazo a mis otras redes sociales donde armo más contenido y hablo de cosas raras. Bueno, aquí se despide de la Tiel Casi soltando los verdaderos chicos nunca perderos una batalla. Si ganamos ganamos y morimos morimos dándolo todo por lo que no cuenta y si salimos cosiendo peleamos otro día y ganamos. ¡Wooow! ¡Wooow! Amén.